En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Confirma el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que podría estar dispuesto a dialogar con integrantes de los grupos de autodefensa. ¿Usted está dispuesto a dialogar con ellos, gobernador? ¿Y de manera directa, no a través de intermediarios o de algún? En su momento, en su momento podría ser, pero no podría definir ahorita qué cárcel el asunto tomaría. El mandatario michoacano dijo conocer a todos los líderes autodefensa, pero no descartó que aunque algunos de ellos hayan sido personas honorables en su momento, ahora estén involucrados con el crimen organizado. Los conozco a todos y yo no soy para señalar quién es líder, no estoy en ese esquema. Simplemente para nosotros hay gente que en algún tiempo la reconocimos como gente valiosa, honesta, trabajadora y ahora bueno, no sabemos en qué condiciones efectivamente se encuentren con más precisión. Fausto Vallejo dijo que a pesar de la determinación de su gobierno y la federación de frenar la expansión de estos grupos, el ingreso a la comunidad de Acahuato la realizaron en operación hormiga. Se tiene un destacamento en una población cercana, por donde deberían de pasar, se hubieran detectado, pero fue una operación hormiga o milpera como les dicen, donde fueron arribados de pocos en pocos y hasta que estalló. Pero es gente obviamente de esos municipios aledaños, no es gente de Acahuato. El gobernador de Michoacán dijo que existe la coordinación con la federación para frenar y sacar de los municipios ya invadidos a los grupos de autodefensa. La consigna hacia el ejército, del ejército, de las autoridades nacionales en esta materia es de que no se permite el avance de estas. Se tiene inclusive que bajar a la transita y de Acahuato no se va a permitir lo anterior. Vallejo Figueroa reconoció que los autodefensas operan al margen de la ley, al igual que otro grupo delincuencial, por lo que se actuará para recuperar el estado de derecho en la entidad. Para Cazarte B, Sandra Saenz.